Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo un mazo de histórico, medio combo, medio control, aunque bueno, es más un mazo de control que de combo, y es un poco la herencia que nos ha quedado después de la prohibición de la distorsión temporal, es decir, el Time Warp, hace unas semanas, y bueno, la pasada de moda ya digamos del velo macho ibérico que era la carta que se jugaba en aquel mazo, la idea es similar, la idea es una idea que ya conocemos, como os estaba comentando, me quedé con las ganas de subiros a aquel vídeo, pero es que lo prohibieron tan rápido aquel mazo que no pude, no me dio tiempo, hice un vídeo dedicado a la prohibición, pero no hice un vídeo jugando el mazo porque ya estaba prohibido, es que ocurrió todo muy rápido, pero la idea del mazo, el núcleo del mazo es el mismo, la idea es poner en mesa una ficha de criatura o una ficha de artefacto, lo que sea, un artefacto o una criatura, vamos básicamente en mesa, que lo vamos a poner con fichas en este caso, hacer creatividad indomable destruyendo dicha criatura o artefacto para poner en mesa una de las dos únicas criaturas que lleva el mazo. El mazo lleva dos criaturas que pueden ser, yo, bueno, os voy a recomendar, ¿vale? Para best top 1 en histórico, en Magica Arena, os recomiendo dos copias de El Snorn, ¿vale? Porque pondréis en juego una El Snorn que a la mayoría de mazos de criaturas los destruye, o sea, es decir, elfos, goblins, monoreds, lo que sea, ya no pueden volver a poner criaturas en mesa porque se van a morir todas siempre automáticamente y creo que en best top 1 es mejor El Snorn porque el entorno es mucho más agresivo y os va a ir mucho mejor esta El Snorn. Sin embargo, si vamos a best top 3, lo que os recomiendo que introduzcáis en el mazo es Nezaal, Nezaal, es la carta que se está jugando ahora, de hecho, en este mazo. Nezaal es mucho mejor contra mazos de control o contra mazos de combo, pero vamos, fundamentalmente contra mazos de control. ¿Por qué? Por si te es un 7-7, no puede ser contra el estado, lo puedes jugar desde la mano directamente también, no te lo pueden contraestar, tu mano no tiene tamaño máximo, lo cual dices, va, eso es poco relevante. Puede ser relevante, ¿por qué? Y es que aquí viene la habilidad principal de la criatura, bueno, la segunda habilidad principal. La segunda habilidad principal es que siempre que el rival juega un hechizo que no sea criatura, robas una carta, o sea, la fiesta de la espuma. ¿Cuántas cartas piensas que vas a robar? Si te lo intentan matar, ¿qué ocurre? Pues bueno, si te lo intentan matar, pues viene la habilidad principal de la criatura, que es la última que veis ahí. Puedes descartar 3 cartas de la mano, que pueden parecer muchas, pero teniendo en cuenta que cada vez que el rival juegue algo, tú robas una carta, o sea, te vas a llenar la mano de cartas con esto, y luego lo vas a proteger con esas cartas que estás robando extras. Puedes sacarlo de juego y devolverlo girado al final del turno al juego, otra vez. Digamos como que previenes que lo maten o lo que sea, ¿no? O sea, es un bicho que se puede proteger a sí mismo con esa habilidad tan buena que tiene y con la cual vas a ir robando cartas. Descartarse cartas no es tan malo, porque aquí vamos a lo que sea el resto del mazo, ¿de acuerdo? El resto del mazo lleva 4 poderes de Mythics, ¿vale? Cuantas más cartas te hayas descartado al cementerio, cuando hagas el poder de Mythics sobrecargado, y no es nada de difícil pagar 8 en este mazo, vas a hacer una locura, una burrada de jugada, ¿no? De hecho, lo que ocurre es que el mazo lleva 4 Magma Opus que, por un lado, pone un artefacto en mesa para la creatividad indomable. De hecho, te permite hacerlo de tercer turno, el combete. Haces de segundo turno Magma Opus con la ficha de tesoro, y en el tercer turno no te llega. Es de cuarto turno igualmente. Nada, porque para sacar el mana extra hay que pagar 4, y tienes que hacer objetivo a una ficha, no he dicho nada. No, de tercer turno nunca sale, bueno, de cuarto turno, pero el Magma Opus ayuda a ello, ¿no? Y a poder jugar los hechizos más caros lo antes posible. El Magma Opus es brutal en este mazo. Primero, porque llegas a juntar 8 fácilmente en este mazo. Y lo segundo, porque con el poder de Mythics es una carta excepcional, ¿vale? Lo puedes jugar de tercer turno el Magma Opus, por ejemplo. Ahí sí que puedes jugar el tercer turno. Pones la ficha de tesoro, y en el tercer turno, con el mana que te da la ficha de tesoro, puedes de Mythics a Magma Opus. Te mato tus 3 elfos, y robo 2 cartas, y pongo un 4-4. Es una ventaja de cartas absurdísima, ¿no? Bueno, ahí tenemos otra de las piezas del mazo, ¿no? Llevamos, para manipular mazo, robar, etcétera, etcétera, inspiración súbita, que va muy bien con 3 pasajes de leyenda. Pensad una cosa, ¿qué ocurre si me robo los Nezaal? Bueno, los puedes jugar desde la mano, pero cuesta 7. Pues, bueno, me he robado 2 Nezaal, ¿qué hago con ellos? Brainstorm, inspiración súbita. Los devuelvo al mazo, y a continuación hago Creatividad Indomable, lo pongo en mesa directamente. Así que la inspiración súbita en este mazo no solamente es un buen manipulador combinado con pasaje de leyenda, sino que es un buen truquete para devolver el Nezaal al mazo. Luego llevamos 4 copias de Lapsus. Es el counter más eficiente que hay. Es un hard counter, ¿vale? Si me juegan algo que yo no quiero que entre, hago Lapsus, y este turno ya no entra. Sí, ya sé que el turno siguiente, se lo has puesto en el top, lo va a volver a robar o lo que sea, pero este turno, chapó, se acabó. ¿Vale? Es decir, es la carta perfecta, el counter perfecto. Es un hard counter este turno. Y no hay counter de coste 2 así de buenos que contra este en cualquier tipo de hechizo, ¿vale? Porque sí, está el negar, pero es solo para hechizos que no sean criatura. Está el esparcir la esencia, pero solo es para criaturas. Como en Lapsus no hay ninguno. Y en este mazo es perfecto porque tú lo que quieres es simplemente ganar un turno extra, ganar ese tiempo extra para poder empezar a hacer tus burradas con bar, seguramente, y poner a partir de imposible al rival imposible de remontar, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos reemóbal para matar criaturas pequeñas, como Fuego, Dragón, Abrasador, Profecía del Fuego, que nos ayuda a manipular biblioteca, Interacción expresiva, que es uno de los mejores manipuladores de Magic Arena ahora mismo, prácticamente. Una de las mejores cartas de Strixhaven, sin duda. En mi top 10 la puse, lógicamente, esta carta de Strixhaven, cuando hice el top 10. Acerté bastante con el top 10 de Strixhaven. Puse super arriba, no recuerdo en qué puesto. El segundo puesto puede ser que puse el Magma Opus. Interacción expresiva igual, la puse séptima, octava. O sea, es decir, el Velo Macho también lo puse por ahí arriba, el tercero o el cuarto. O sea, es decir, las cartas que más juego están dando en estándar en histórico y tal, al final, acerté de lleno. Me ocurrió también que acerté totalmente. Podéis revisar esos vídeos en la colección anterior, en Caldein. En general, cuando hago los análisis de las colecciones y hago al final mi top 10, pongo ese top 10 y dices, joder, madre mía, si pusiste primero el Velo Macho Ibérico cuando nadie daba un duro por el Velo Macho Ibérico y al final el Velo Macho Ibérico ha provocado que prohíban incluso cartas en histórico. También hacerte, por ejemplo, con el Dragón del Puente Dorado. Lo puse top 1 de Caldein, la mejor carta de Caldein. Y en este mazo se podría meter, incluso, no es ninguna locura, Dragón del Puente Dorado, incluso en lugar de Mezal por el mana extra que te provee y todo esto. Más defensa, Soles Abrasador es una copia. Dictado Prismaria es súper versátil e histórico, es una pasada. Mata que duras pequeñas. Manipula biblioteca, puedes robar y descartar. Y descartarte a lo mejor un Magma Opus para luego jugarlo con el poder de Nithix. Pone fichas de tesoro súper útiles. Fichas que luego puedes utilizar con la creatividad indomable o para tener mana extra y llegar a jugar ese Magma Opus o Nezal desde la mano o lo que sea. Y además destruye artefactos. Hay algunos artefactos en histórico que a lo mejor haces un 2x1 bien interesante con este dictado Prismari. Le digo que la carta estrella del mazo es la creatividad para poner la criatura tocha gratis en mesa. Pero como veis el mazo tiene un montón de vertientes y muchas veces no ganas con el Nezal. De hecho la mayoría de las veces no. No ganas con el Nezal. Acabas ganando gracias a que tienes Tifón de Tiburones. Llevo una copia de Tifón de Tiburones. Se podrían meter dos. Se podría quitar quizás los soles abrasadores. Aunque bueno, como se ciclan me gusta llevar una copia de esto por si acaso. Incluso podrían llevar dos soles abrasadores. Pero un Tifón de Tiburones es obligatorio y dos también estaría bien. Es una carta que ciclándola es buenísima. Pero en este mazo jugada como encantamiento empiezas a poner luego 8-8 con Magma Opus y eso mola bastante. Un par de Epifanías de Allrun. Fijaos lo bueno que es la distorsión temporal que tuvieron que prohibir que por 5 ganabas un turno extra. Fijaos lo bueno que tiene que ser la distorsión temporal. El Time Warp. Que después de prohibido el Time Warp que estamos jugando lo mismo pero de coste 7. O sea, fijaos lo bueno que tenía que ser aquella carta que obviamente había que prohibir. Cuando salió Strixhaven yo me metí mucho con el Archivo Místico y dije, pero ¿cómo salíais distorsión temporal con la buena que es? Bueno, Epifanías de Allrun que está guay y ya está. Es un mazo complicado de jugar. No vais a manejarlo a la primera. Os voy a dejar el listado completo de este mazo exportable a Magic Arena debajo del vídeo en la descripción para que lo podáis jugar, probar, etcétera, etcétera. Y ya os digo, las primeras partidas las voy a jugar con el Snor... No, las primeras partidas las voy a jugar con Nezahal que lo tenemos aquí y luego las últimas partidas del vídeo las jugaré con el Snor, ¿vale? Pero bueno, yo creo que para Best of One es mejor el Snor que tenemos aquí abajo si me deja el juego marcarlo. Y para Best of Three es mejor Nezahal, que es mejor Contra Control. ¿Qué os iba a decir? Bueno, como digo, es un mazo complicado de jugar. Vais a ver que las primeras partidas me va a costar un poco pillarle el tranquillo al mazo, voy a estar un poco perdido y eso. Pero cuanto más lo he ido jugando el mazo, más lo he ido dominando. Y al final, cuando ya lo manejas, lo controlas, lo dominas... Guau, tu winrate empieza a dispararse. Como digo, es que no es un mazo fácil de jugar. Es un mazo complicado, hay decisiones muy delicadas y cometes errores. Venga, así que no me enrollo más. Os dejo con las partidas. Es un pelín mala porque otra vez nos hemos robado el Nezahal. Es que llevamos dos Nezahal. En la partida anterior nos hemos robado los dos y en esta nos viene de mano otra vez. Vale, rojo-azul. Será un ICT Spence, ¿no? Jeskai de Control. Guau. Fua, Jeskai de Control va a ser un emparejamiento... complicado, ¿eh? Este lapsus nos puede ayudar bastante. Sí, Jeskai de Control. Lo difícil va a ser... conseguir que el rival se gire. Para poder hacer nuestras jugadas, ¿no? El Nezahal le gana, por cierto. Un Nezahal a Control gana automáticamente. Vamos a ver si nos contrarrestase esto. No lo contraré esta. Me voy a poner en mano... La Epifanía de Alrun. Ya la jugaremos algún día. Vamos a devolver el lapsus. Y vamos a jugar la inspiración súbita. No tendría que haberle dicho que teníamos el pasaje de leyenda. Tendría que haberme lo guardado en mano, el pasaje de leyenda. Porque veis, aquí le he puesto en bandeja que le echas el counter. He sido un poco tonto, ¿vale? Si no hubiese... Bueno, yo creo que nos lo habría contrarrestado igualmente. O no, quizás. Si no hubiese jugado el pasaje de leyenda. Es que el pasaje de leyenda iba a significar una ventaja de cartas. Una manipulación de biblioteca muy grande a nuestro favor. Vamos con minas de los enanos, ¿eh? Aquí buscamos montaña. Tenemos tres montañas. Así que la mina de los enanos entra enderezada. Y ponemos un token enano. No me... Este mismo turno... Vamos a profetizar esto. Y ya está. Y veremos qué va pasando. De aquí en adelante. Ey, buenas Wilson Becerra, ¿qué tal? Seastroyer, muy buenas también. Qué alegría verte por aquí. Diego Yakuza también, buenas noches. Nada, acabamos de comenzar. De hecho, esta es la segunda partida. Y Watslavoe, muy buenas. Yubaz, muy buenas también. Estoy probando el mazo de... Grinning Ignus más Virgi. Lo llamo muerte por aburrimiento. Es bueno ese mazo. Joder, nos hemos robado los dos Nezal, las dos partidas. Que se supone que los tienes que poner en juego gratis con la creatividad. Aquí... Aquí no hacemos eso. Aquí todo al revés. Tiro la epifanidad del run que se gasta el counter. Aunque viendo que lleva censurar, como ha ciclado dos, es posible que no tenga más. Pero este rival lleva algo que no sean counters. Por cierto, nos interesa que se gaste los counters él ahora. Para que cuando hagamos poder de Mythics, el poder de Mythics entre y nos haga ganar la partida. Eso va a ser gracioso. Vale, atacamos ahí. Mina de los enanos. Podemos hacer poder de Mythics. No es mala jugada ahora. A la epifanía de Alrond. Y echar Lapsus al counter. Creo que es un buen turno para nosotros. Anda, si también tiene Lapsus. Pues Lapsus a tu Lapsus. O sea que para el siguiente turno es probable que tenga otro Lapsus. Pero el turno extra que nos da la epifanía del run. Y él está girado entero. Y podemos jugar Nezal porque tenemos 7 de maná. Es decir, que es muy probable que hayamos ganado la partida. Bueno, Lord Boliva, madre mía. Siempre lo digo, eh. Suscripción de nivel 2. Increíble. Muchísimas gracias, Lord Boliva. Y además, por fin, 12 meses. Llegamos al año de suscripción. Muchísimas gracias, Lord Boliva. Te dejo un cofrecito de stringers de la aplicación básica de regalo en tu cuenta como agradecimiento por todo ese apoyo. Y mucha suerte con el cofre. Muchísimas, muchísimas gracias. Es que me pillas aquí enfrascado en esta partida que... Espérate. Matemos Narset que nos impide robar cartas extra. Y lo que os decía, el Nezal es demasiado bueno contra él. Me voy a guardar esta mina de los enanos. Bueno, es que realmente ahora que lo pienso... Me voy a guardar. Y Nanito Picolini, muy buenas noches. Con la carta de Dora Mión, un saludote enorme. Que nos olvidéis de monstruos, como siempre, a Nanito Picolini. Transferir, ¿eh? Pues yo voy a descartar tres cartas. Espera. Puedo esperar a que se absorba esto y robar antes una carta. Robamos. Y ahora descarto tres. Uno. Dos. Tres. De hecho, podríamos descartar el otro Nezal, ¿verdad? Pero las tierras siempre... Vea, voy a descartar el otro Nezal. En teoría, este Nezal debería quedarse aquí ya para siempre. O sea, él no va a poder matarlo. Por eso se juega con Nezal. Ahora que ya nivelo macho, dices, guau, pues Nezal... Al final del turno vuelve. Guau, qué victoria más molona. Vale. No me voy a descartar. O sea, no voy a jugar esta tierra. Todo me lo dejo en mano. O sea, ahora mismo sabemos que tiene el lapsus, disputa mística, finalizamos turno y se acabó. ¡Ah! Oye, qué bueno. Es la primera vez que juego Nezal, ¿eh? Sinceramente, es la primera vez que lo juego y la verdad es que me ha impresionado. Sabía que era bueno contra control y tal. Pero es que es cierto, es que toca mesa y si te pilla con tres o cuartos cartas en mano ya no te lo puede matar. Venga, a ver, salimos. Nada, pero es ese gafe que tengo que es increíble. Mira, salimos a esta partida, lo cual es bastante llamativo. No es algo que ocurra todos los días. He clicado, he hecho un misclic, ¿vale? He clicado en pagar dos vidas y me he equivocado. A ver, Arcadius Theory, buenas noches. Este mazo es casi como el counter de Tybald. Es cuestión de suerte que te salga el combo. Claro, ya, claro que es con suerte ese. Sepu Pérez dice que Goblin se está volviendo al metajuego. Yo no me la he encontrado, la verdad. Pero tampoco me sorprendería. He pagado dos vidas sin querer. Aquí podemos liarla. Si con el dictado Prismar y robamos dos, descartamos dos y se va al cementerio un Magma Opus. No está mal. La Epifanía del Rune tampoco está mal. Le voy a dejar hacer que juegue esto. A ver si hay suerte y no juega otro elfo justo detrás. O sea, no es la mejor jugada del mundo. Poder de Mythics a Epifanía del Rune, pero bueno, tampoco está mal del todo. Vamos a robar dos y descartar dos. A ver si sale algo bueno con el dictado Prismar. Tenemos que encontrar la cuarta tierra también, cuidado, para poder jugar el poder de Mythics. Y que no venga un elfo detrás, como digo ahora. Aunque es probable que sí que venga. Bueno, da igual, lo matamos en respuesta. Lo matamos en respuesta para que no nos llene demasiado la mesa. Venga, robamos dos, descartamos dos. Y tenemos que robar tierra. Bueno, incluso aunque no robásemos tierra, con la iteración expresiva supongo que sí que encontraríamos... Joder, no me roba tierra. Por favor, dame una tierra. Vale, ahora sí. Pues... Pues... Pues, 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 pues... Vamos a ponernos en mano. Supongo que la creatividad indomable. Vamos a devolver... Esto... Y vamos a jugar esto. Buscamos una isla, aunque no hace falta. Realmente el mazo es casi mono-red. Y me voy a quedar enderezado a ver qué es lo que hace él para ver a quién le tiramos. Tenemos el fuego dragón abrasador. Tiene cuatro de maná. A ver, si jugase un castillo del Koto de Garen... Vale, pues... Me voy a comer el ataque. ¿Sabéis lo que tiene en mano? Tiene una compañía reunida. Tiene compañía reunida, pero yo voy a gastar el fuego dragón. La va a tirar en respuesta. Pero nosotros ahora hacemos poder de Mythics al... 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 Al Magma Opus para matarle los bichos que él pueda tener en mesa. Algunos de ellos, no todos, claro. Vale, no está mal. Pone muchísimos bichos en mesa. Con esa jugada. Venga, poder de Mythics a Magma Opus. Y con ese Magma Opus hacemos... Dos... Uno... Y uno. Matamos los bichos buenos, lógicamente. Da igual lo que giremos, porque... No va a haber efecto. Y dejamos en mesa un 4-4. No hemos ganado esta partida, ni mucho menos. Bueno, ahora ya sí. Ahora... No le hemos ganado todavía, pero... Un segundo Magma Opus... Mucha crema. De hecho, a lo mejor incluso merece la pena hacer poder de Mythics a la epifanía del run. Ahora veremos. Para poder hacer creatividad indomable. Ahora veremos qué hacemos. Ruge dice... ¿Y qué me decís del nuevo Boring Clex? Hay nuevo Boring Clex. Primera noticia, no me había enterado. Nos puede seguir ganando. O sea, el mazo de Elphos es así. A la tierra girada. Tenemos 4 y 2, 6. No estamos lejos de 7 de maná. 8. Ah, es que quiero hacer el poder de Mythics... Recargado, sobrecargado, quiero decir. Quiero hacer... Tenemos 4 y 2, 6. 7. Y si robamos tierra serían 8 de maná. Ah, no, pero... Sí, podemos hacerlo. Hey, Ed Marginal. Muchas gracias por el follow, bienvenido. 3, 4... Me ha quedado enderezado este turno. Vamos a dejarle hacer. Un poder de Mythics sobrecargado. Es que eso es la caña. Eso no se ve todos los días. La idea es con el fuego dragón matarle a uno de los bichos. A ver si ataca. Vale, lógicamente no ataca. Marwin. Marwin hay que matarla. Hacemos el tesoro de esto. Venga, y si robamos tierra... Robamos tierra. 4. Vale, nos apagamos 2 vidas. Hacemos poder de Mythics... Sobrecargado. Jugamos todo el cementerio. No, todos los conjuros instantáneos del cementerio. Lapsus no. Epifania del run sí. Dictado a Prismar y sí. 2 daños... Y ficha de tesoro. 2 daños a... Venga, a esta que es la buena. Iteración expresiva. Fuego de ron abrasador a este. Fuego de ron abrasador a este. Magmaopus a este. Y le giramos estos dos. Da igual. Y esto que no lo jugamos. Espérate... No, no lo jugamos. Eso se pierde. Bueno, creo que el rival se puede rendir, ¿no? Ey, buenas noches, meser. ¿Qué tal? Bienvenido. Joder, vaya partida. Esta es una de las partidas guapas en las que... Puf... Destruyes al rival completamente. Hemos jugado tierra, por cierto. Así que esto se pierde. Bueno, podría jugar la inspiración súbita. Porque tenemos una ficha de tesoro. La vamos a jugar. Para no perder la carta exiliada. Madre mía, madre mía. Qué paliza le hemos pegado. Menudo abuso, efectivamente. Vaya partidaza. Esta mano es mulligan. A ver, tenemos esto para robar y esto para profetizar. Pero luego el resto de la mano no podemos jugarlo. Esta mano es jugable. Nos vamos a quitar, yo creo que los soles abrasadores. O sea, tenemos chispa de coste 2, chispa de coste 3. Volvemos a salir, por cierto. El rival lleva ya dos mulligans. Huele a Tibalt. Sí, claro, es cierto. Lo que tiene de pega el Snorn es que es mucho más difícil de jugar en este mazo. ¿Puedo cancelar? ¿Me deja cancelar? No quiero jugar la tierra. He cambiado de idea. Ya no me deja. Ya no me deja jugarla. O sea, tenía que haber jugado la mina de los enanos en su primer turno de girada. Bueno, ya está hecho. Cuenta como montaña, por cierto. Madre mía, otro mazo de combo. ¿Quién lo ha dicho en el chat? Ahora me tocarán todo mazos de combo. Por haber hecho el cambio. El Snorn no es malo del todo contra ciertos mazos de combo, ¿no? Estaba dudando si descartar el Backmawpus este turno o dejar profetizado esto. No sé cuál de las dos opciones era mejor. A ver qué ha descartado. De momento ha descartado Morraya. Creo que él también lleva creatividad indomable. Él lleva creatividad indomable porque se ha descartado... Ah, no, no me lo he inventado. No me hagas caso. ¡Eh, eh, eh! Y está tan tenderezada. Ya tenemos un token. Qué suerte. Este robo ha sido muy bueno. En la tercera mina de los enanos ya ha sido buena. Ah, y mira, si tiene ya en el cementerio el erudito y lo puede reanimar. Y no tenemos nada para evitarlo. No tenemos nada. Eso sí, él tampoco tiene nada que jugar desde el cementerio. Así que, bueno, a ver si podemos remontar esto. Pon un 5-5 buena en mesa, pero tampoco es nada del otro mundo, ¿no? A ver. No tiene más bichos en el cementerio, pero tiene otro de animador. Vale, y dos saqueos infieles. Vale, vamos a robar dos y poner ficha de tesoro. Vale, está bien. Nos descartamos. Estamos en un punto en el que a lo mejor el Magma Opus hasta me lo quiero quedar. Podemos jugar el tifón de tiburones. Mola el tifón de tiburones. Me voy a descartar la profecía de fuego que no parece muy buena en esta partida. Y creo que el trioma de Ketria. Estoy forzando un poquillo, estoy arriesgando, pero bueno. Aquí puedo pagar dos vidas. Y voy a meter el tifón de tiburones en mesa. Como un campeón. Claro, ahora que lo pienso. Dependemos de robar tierra para poder jugar la epifanía del run. Si ponemos la epifanía del run en mesa, ponemos un 7-7 volador para bloquear ahí. ¿Esta carta la ha jugado? No, no. Creo que no. Vale, ya tiene un ultimátum en el cementerio. Ahora ya la cosa se pone peligrosa. Oh, el top deck del siglo. Este top deck nos da la partida. Oh, este lapsus nos da la partida. Anda dicho en bloquea. Ah, bueno, claro. Dice, mejor muerto en el cementerio que en mesa. Claro, tiene lógica. Si robamos tierra, podemos hacer también el magma opus. Esperate, ¿es mejor dejarle resolverlo y echarle el lapsus a esto? Sí, ¿no? Es mejor así. Y entonces, ahora, ponemos ficha de tesoro y hacemos dos daños. ¿Y le matamos de un ataque? No, no matamos de un ataque todavía. A ver si robamos tierra. Oh, encima robamos tierra. Mantenimiento. Le giramos dos tierras sin siquiera poder hacer sus movidas. Le giro los dos manas blancos. Vale, cuatro daños a él. Le giramos esta y esta. Hombre, a ver si tiene un mana blanco en mano, pues todavía puede hacer algo. Ponemos un 8-8 que vuela en mesa. Si tiene mana blanco en mano, pues nos puede jugar los ritos de desentierro. Ojo, está jugando en respuesta a algo que cuesta tres. Vale, dictado prismari. Va, pues creo que ha perdido, ¿no? Porque como solamente le van a quedar dos de mana. Bueno, más la ficha de tesoro, claro, cuidado. Le puede llegar. Pero en el cementerio no tiene nada. No tiene ultimátum. Le queda uno de vida. Ay, Dios mío. A uno de vida se nos ha quedado. Tiene tres eruditos. Pero ya está. No tiene ultimátum. No creo que pueda remontar esto ese mazo, ¿no? Ira de Dios. Podría llevar algo tipo Ira de Dios o algo así, pero no. Vea, esta mano está bien. Un pelín lenta. Espero que no salga muy rápido. Vale, es elfos. Los soles abrasadores son buenos contra elfos, pero no significa que vayas a ganar. Me quedo tal cual, enderezado. Aquí tenemos muchas posibilidades, ¿eh? Entre el magma opus que podemos hacer de cuarto turno, los soles abrasadores... La verdad es que tenemos varias opciones muy buenas, ¿eh? Ojalá jugase otro elfo más. No, juega pocos. Bien, jugó otro elfo. Es un buen turno para hacer soles abrasadores. Le quedan solo dos cartas en mano. Bueno, que sí, que al final nos puede tirar ahora compañía reunida y nos humilla y tal, pero... Yo creo que poder de Mythics al magma opus ahora no está mal del todo. Dos daños aquí, dos aquí. Giramos esto y esto. Y robamos dos cartitas. Es un magma opus un poco pobre porque solamente matamos una criatura, pero como le queda una carta en mano. Robamos dos, ponemos token 1-1, por cierto, con estamina. Rubia dice que ¿por qué decís que Nezahal es inmortal? A ver, para matártelo, el rival tiene que jugar alguna carta con la cual tú robas. O sea, ya de primeras, ya de por sí, ya empiezas teniendo ventaja. Ya empiezas robando una carta extra. Inmortal no es, joder, ya sí, si tiene el rival 4, remova el senmano, pues te lo va a matar. Pero en líneas generales no va a ocurrir eso siempre. Bueno, pues con la mano que tenemos, ahí está. Lo bueno de este mazo es que al llevar 4 inspiración súbita, los L-Snorm que te robas los puedes devolver al mazo. Eso está guay, eso me gusta mucho, es casi lo mejor. La inspiración súbita... ¡Oh! Mazo de artefactos, uff, y sale fuerte. Sale fuerte, fuerte. Podríamos haber profetizado la epifanía de Alrun. Vale. El L-Snorm es bastante bueno en esta partida, si lo conseguimos poner en mesa. Nada, pero es mejor haber jugado esta tierra girada. Uff, creo que no tenemos nada contra esto. Ah, bueno, es artefacto. Ah, sí, sí, podemos matar el endotéctro y matar y destruir esto con el dictado prismari. Guau, qué bueno es el dictado prismari, madre mía. Qué atraco. Me voy a guardar el brainstorm, como os digo, para más adelante. Me voy a hacer ya en mi fase principal, en mi turno, no vayamos a liarla por pasarnos de listos. Vale, dos daños al ornitóptero y destruimos el artefacto. Buen 2 por 1. Bueno, no, 3 por 1, porque ha perdido también el todo lo que reluce. Ahí está el acero templado a nada. Ojo, que ya tenemos la creatividad indomable. Poco se habla. Lo que nos falta es la fichita. Una fichita en mesa. Porque el L-Snorm lo devolvemos al mazo con la inspiración súbita y ya estaría, ¿no? Lo malo es que este acero templado va a hacer que esto no sirva para nada, seguramente. Vale, precisamente una de las pocas cosas que sí podemos matar. Buah, te hemos pillado, madre mía, con el carrito del helado se va a rendir. Se va a rendir después de esto, ¿no? Sí, es cierto, el turno anterior podría no haber matado el ornitóptero y haber puesto ficha de tesoro para hacer esto. Es cierto, ¿eh? Totalmente cierto. No está mal. No sé por qué he jugado a la tierra, siempre la lío. ¿Qué hace esto si lo sacrifica? ¿Vale? Vale, nos quedan 16 de vida. Esto pega de 3 y esto pega de 3, ¿vale? Siempre la lío. Mira, ahí está la tierra. Si es que lo he hecho mal. Vamos a ponernos en mano la Epifaneda de Aldrun. Me podría haber puesto la tierra. Esto vuelo el mazo. Sí, qué mal lo he hecho lo de la tierra. Si robamos tierra, podemos hacer Epifaneda de Aldrun y ya hacemos creatividad indemable y ya está y se acabó. Venga, dame una tierra, por favor, que la he liado. He cometido fallos. He jugado muy mal. Gracias por la tierra. Pues venga, voy a hacer la Epifaneda de Aldrun ya. Y bueno, Vision Void, muchísimas gracias por esa suscripción. Primer mes. Bienvenido a la familia, se agradece un montonazo. Te dejo un cofre de Stream Loots de regalo de la colección básica. Todas las suscripciones que se hacen en directo se llevan de regalo un cofre de Stream Loots. Pero como no te encuentro en Stream Loots, te dejo un mensaje privado a través de Twitch, ¿vale? Y ya cuando me respondas, te hago llegar el cofre. Muchas gracias por la sub. Y que sean muchos, muchos meses. Muchísimas gracias. Tendría que haberlo hecho antes de atacar, ¿verdad? No, está bien, porque estos pájaros los voy a dejar bloqueando por si acaso. También, él podría haber sacrificado la cosa esta, ¿no? La esperanza de Girapur. Nada, está bien, está bien como lo hemos hecho. Después de la fase de ataque, para dejar los pájaros bloqueando por lo que pueda pasar. Que a ver, que en teoría, poca cosa puede pasar aquí. Profetizo esto, ya sé que tengo dos lapsus que podría dejarme las dos tiras enderezadas para lapsuar. Para echarme lapsus. Pero mira, con la situación de partida que tenemos no creo que sea relevante ya, ¿no? No se rinde el rival, ¿no? A ver, es que tampoco lo tiene 100% perdido. Porque si se roba otro todo lo que reluce sobre la Esquirge, puede hacer cosas. Pero te voy a tirar la Epifanía del Rune antes. Es que esto lo puede sacrificar en cualquier momento. Ah, no, que recibió daño de combate. No he dicho nada. Que recibió daño de combate de la esperanza de Girapur. Van a ir a la de Dios. Nos va a tirar un naufragio consumado. Aquí ahora es que se va a rendir, ¿vale? No, sigue sin rendirse. Es un valiente. Tengo que ser rendido. Tres tiras giradas. Bajé 200 puestos. No, he subido 200 puestos, creo, ¿no? Esta partida pinta muy mal. Mirad qué salida. Uf, podemos hacer Magma Opus el siguiente turno. Ah, no, tendríamos que robar tierra enderezada. Tendríamos que robar tierra enderezada para poder hacer Magma Opus de tercer turno con el poder de Mythics. Voy a echar Lapsus a lo que juegue ahora y a ver si tuviésemos la suerte. Hombre, si solo juego un alfa llama clanes creo que merece la pena. Es que es la peor carta del mazo. Lo digo siempre, yo sabéis que juego mucho el mazo. Vale, pues en este caso si robamos tierra enderezada hacemos Magma Opus, ¿eh? No es tierra enderezada. Ahora sí que tenemos que hacer Lapsus sí o sí y tirar un Magma Opus muy bueno con el poder de Mythics. No nos sirve el Lapsus. ¡Ay, Dios! Creo que hacer el dictado Prismari lo podría haber hecho antes incluso. Para haber matado esto. Ah, no, es que era 3-3. Siempre fue 3-3. Creo que no es tontería matar a alguno de los bichos ahora, ¿eh? Vamos a hacer 2 puntos de daño. No sé si robar 2 y descartar 2. 2 puntos de daño que van a ser... Quiero reducir la cantidad de daños que estamos recibiendo. Quizás a la de falla McLane sea la más inteligente. La que podríamos haber contraestado antes, ¿no? Y robamos 2... Descartamos 2, venga va. Dame 2 cartas buenas. No es tan mal. Podrían ser mejores. Creo que los Lapsus en esta partida no van a ser ya buenos. Y... Alexandrite, 5 meses. Buena, Nate, Alexandrite. Y muchísimas gracias ya por esos 5 mesazos ya de suscripción aquí al canal. Se agradecen un montonazo. Te voy a dejar un cofre de Streamluts de regalo de la colección básica. Ya lo tienes en tu cuenta. Muchas gracias y mucha suerte con el cofre. Ya sabéis que todos los cofres de Streamluts... Perdón, que todas las suscripciones estén en directo. Se llevan de regalo un cofre de Streamluts. Vamos a ver, este turno es bueno, ¿vale? Poder de Mythics al Magma Opus. Con el cual hacemos... 2, 1 y 1. Ponemos un 4, 4. Giramos estos dos. Da igual lo que giremos. No. Dos aquí. 2, 1, 1. Tenemos un 4, 4 y un 1, 1 para bloquear. O sea, no hemos perdido. Robamos dos cartas. Tenemos otro Magma Opus que podemos hacer otra vez el turno que viene. Dibarkel. Es la primera vez que veo jugar Dibarkel en histórico. Es si... O sea... Va, es tontería, ¿no? O sea, me vuelvo a hacer esto. Descarto el Magma Opus. Juego Tierra de turno. Poder de Mythics al segundo Magma Opus y Game Over. Dos y dos. Esperate, podemos no matar ni los tokens. Nada, pues los matamos. Lo de girar es irrelevante. Giramos esto y esto. Pues sí, yo creo que era la mejor opción. Tenía el dos cartas en mano. No se debe rendir nunca el Mazo de Elfos. Porque el Mazo de Elfos te hace... Al final del turno, compañía reunida te pone dos criaturas en mesa buenas, endereza y te hace Behemoth casco cráter. Te pego de 30. O sobrecarga experimental en este mazo. No me parece mala idea. Podría funcionar bien. Como dice Luthor, no me parece mala idea. Lurrus, Llanura, Llanura. Es Ram y nos pilla sin nada. Voy a robar en respuesta. A ver qué es lo que viene. Uh, viene justo una de las cartas que quería ver. Que es un fuego de un abrazador para poder matarlo. El problema es que juegue la bailarina y la encante. Ahí ya no podríamos matarla. No, no, no creo que este sea un buen emparejamiento para nosotros, eh. Faraute trascendente en histórico. Es la primera vez que lo veo jugar. El rival está en el 94%, o sea que está inventando. Y cuando uno inventa, las cosas suelen salir mal. Creo que es mejor la ventaja de cartas de la iteración expresiva ahora. Vale, nos ponemos en mano. Uh, Profecía del Fuego. Devolvemos la otra iteración expresiva. Y esta tira la voy a jugar. Aprovechemos la ventaja de cartas, el 2x1. Nos faltan las cartas buenas del mazo, eh, todavía. No ha salido ningún Magma Opus, Poder de Mythics. Mira, esta la bailarina. Por favor, que no la encante. Es que si la encanta ya no la podemos matar con lo que tenemos. No me digas que no la encanta. No me lo puedo creer. Me la voy a jugar. Bueno, tenemos el Lapsus, eh, para contraestarlo cualquier cosa rara que pueda jugar. Claro, lo que sí está haciendo es dejarle robar una carta, eso sí. Voy a matarlo ahora, eh. Que no robe. Es que no sé por qué le he dejado... ¿What? No tiene nada. Qué raro, ¿no? Ah, ahí ya tenemos un Poder de Mythics. Excelente. No sé muy bien qué está pasando en esta partida. Se pone el Lurrus en mano. Creo que voy a seguir rebuscando. Entre la basura. Pues ya tenemos, ya tenemos la... Ya la tenemos liada, ¿no? Devuelvo, 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 devuelvo. El Dictado Prisma de Queda no lo necesitamos. Y devuelvo, no lo necesitamos, no lo necesitamos, petamos la Fetch. Y ahora ya jugamos tierra. Bueno, tenemos todo, vamos. Montaña. Tenemos tres montañas. Jugamos Mina de los Enanos. Creatividad Indomable. De uno. Ponemos el Snorn y él ya nunca más podrá jugar criaturas. Porque todas sus criaturas aguantan dos. No tiene forma de ponerlas en mesa. Siempre van a morir automáticamente en cuanto las juegue. Y no creo que tenga una respuesta contra esto. Además es mono blanca, ¿no? Es free to play seguramente. Bueno, algunas raras lleva. Pero es free to play. Es como la que juega Víctor. Víctor, ¿estás por ahí? Sí, esto no sirve para nada, ¿no? O le quita las habilidades. Ah, le quita todas las habilidades. No pensé que quitase todas las habilidades. Sí, las quita, sí. Da un poco igual. Tenemos aquí el poder de Mythix. Podemos hacer lo que queramos. ¿Qué queréis que hagamos? Puedo sacrificar esta Lestorn y sacar otra. Es que lo que me da miedo es que tenga otro castigo de Elliot, ¿vale? Pero podría hacer otra vez que hacía indomable con esta Lestorn y sacar otra más. Voy a correr el... Bueno. Voy a correr el riesgo. Vamos a jugar... Espérate. Sí, tengo que descartarme esto primero. Digo, ¿dónde está mi Magma Opus del cementerio? Jugamos el Magma Opus, venga, va. Hacemos dos aquí, dos ahí. Giramos esto y esto. Dos y dos. Es por no matar esta Lestorn. Es que voy a intentar quitarle las cositas de encima. Venga, a ver qué juega. Bueno, sí, va a jugar Lurrus y desde el cementerio a lo mejor juega otra bailarina o lo que sea. En cuyo caso volveremos a tirar Magma Opus otra vez y le mataremos todo. Es que es muy absurdo este mazo. Cuando llegas a este punto, ¿no tiene ni siquiera la quinta tierra? Sí, sí la tiene. Ah, es blanca, negra. Era una Orthop Auras que no le ha salido el mana negro. Y da igual. Bueno, esto no está mal. No está mal. Es que sabéis lo que pasa, que sí la va. Venga, va, vamos a hacerlo, sí. Ah, Dios. Vaya sustrato. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que Lurrus vuelve y se vuelve a morir. Ahora sí que era el momento, o sea, en algún momento tenía que hacerlo. Joder, Matthew, buenas noches. Pensé que no ibas a darme el susto. Cuán equivocado estaba. Es que no quiero que tenga otra cosa de estas. Una vez que ya no tiene Lurrus, ya no tiene forma de remontar esto. Vale, esta mano está bien. Esta mano tiene Magma Opus de tercer turno. Si queremos forzarla. Lo que pasa es que yo creo que es muy forzado hacer Magma Opus de segundo turno. Qué necesidad hay de hacer Magma Opus de tercer turno, quiero decir, perdón. Cuando además el rival lleva a full, te lo puede contrarrestar fácilmente. Y a lo mejor al final lo que estás haciendo es meter la pata. Así que vamos a jugar con un poquito más de calma y de paciencia, ¿no? Ah, es un Mirror. Uff, no sé jugar el Mirror. No sé si vamos a saber jugar contra esto. Ey, Dino. Buenas noches, subestimas el poder del lado oscuro, Domingos. Sí, yo te había subestimado más y pensé que como habías avisado que ibas a asustar esta noche, dije, va, este ya no asusta. Dino, estaba muy ayudado. Qué bien vendría Nezahal ahora, es cierto, Anzon. Bueno, ya verás cómo el rival nos va a ganar con el Nezahal. Ahora vais a ver por qué el Nezahal es tan bueno. De hecho, ahora, si tuviésemos la creatividad indomable, podríamos ya hacerla, ¿eh? Creo que no merece la pena forzar el poder de Mythics, porque si tiene un lapsus, tenía dos tierras enderezadas. En busca de Azcanta, guau. Se le ha dejado entrar sin pensar. Quizás debería haberme lo pensado un poco. ¿Veis? Nezahal en estos emparajamientos es mil veces mejor que el poder de Mythics. Vamos a hacerlo. Vamos a echar el lapsus ahí. Lapsus a tu lapsus. Ojo que él ya tiene un lapsus para el siguiente turno. También es cierto que nosotros aquí ganamos mucha ventaja de cartas. Un daño ahí, 3 a él. Ponemos un 4-4, robamos 2, atacamos con 1-1 y digamos que la pelota está en su tejado. Como él haga Nezahal, nos vamos a arrepentir. Ya lo veréis. Bueno, si hace Nezahal, nosotros podemos hacer el Snorn y tendríamos un 6-6. Yo tendría un 2-5. No un 5-5, que diga. Hemos robado un lapsus. Hemos robado un lapsus. Quizás podríamos haber forzado y haber hecho creatividad indomable. La hacemos. La voy a hacer de 1. Y nos queda el lapsus igualmente. Lo podríamos haber hecho antes de haber atacado. Es lo que quiero decir. Para haber atacado de 6. Y además no habríamos perdido el token. Tendríamos el token vivo. Habríamos pegado de 6. Y ahora hacemos lapsus a lo que él juegue. Y a lo mejor ganamos esta partida, que pegamos de 10. Ojo, poca broma. Buenas, Natural Gamer. ¿Qué tal? Bienvenido. Mi día bien, tranquilo, relajado. Con paciencia, viviendo la vida. Como todos. ¿Y domingo el más Coca-Cola? ¿Cómo, cómo? Ah, vale. Que Dimirred. Buenas noches, Dimirred. Por cierto, ha dicho que Matthew es el streamer más Pepsi de Twitch. Y claro que si Matthew es el más Pepsi, yo soy el más Coca-Cola. Bueno, esta mano es decente. A mí también me está gustando bastante. Pero ahora, es que este mazo sí que es un tier 1, eh. Ojo, este no es un mazo malo que estoy jugando aquí de casualidad. ¿Qué es esto? Naya, roja, verde, blanca con Geganta. No sé qué es todavía. No lo conozco. No sé a qué nos enfrentamos. Nos hemos metido a los Elisnorm para ganar a los mazos de elfos. Y justo, zas. No nos estamos... O sea, con el mazo de elfos estoy fallando. Y contra los mazos de ángeles, que igualmente es buena contra ellos, nos están ganando también. Aguante el mazo de altares. Ahí está. El mazo de altares también es bastante divertido. Es una pentacolor. Ah, vale. Es un mazo de Nimicet, probablemente, ¿no? Probablemente sea un mazo de Nimicet. Pues, creo que Nimicet no es un mazo especialmente bueno contra nosotros, creo. Vale, ahora haremos un lapsus a lo que juegue y ya está. A eso no. Esto puede entrar. Con los lapsus nos van a dar dos turnos extras. Ojo también. No creo que él lleve counters, ¿no? Nah, no creo. Nah, eh. Es una pentacolor de Nimicet. Confiscar pensamientos. No me lo esperaba. No me esperaba ese confiscar pensamientos. Voy a apretar el pasaje de leyenda. Buscamos una montaña porque este mazo se basa en montañas. Y creo que voy a esconder las cartas buenas. Madre mía, esas son todas buenas. Son todas buenas. Es que no sepa que tenemos, es que algo tengo que elegir. Voy a elegir que él no sepa que tenemos poder de Mythics. Nos quita un lapsus. En cierta medida es lógico. No hago nada más. 4, 5, 6. Voy a hacer un... Voy a tener counters, no creo. Vamos a hacer magma opus ahora, eh. 4 daños a él. Le giramos las 2 tierras. Robamos 2 cartas. Y tenemos 2 de mana para tirar el lapsus si hace falta. Esperemos que no haga falta. Y tenemos otro magma opus y otro poder de Mythics en mano ahora mismo. Yo creo que lo hemos hecho más o menos bien. Inquisición de Cozilek, joder. La única carta que nos puede quitar es el lapsus. Y tenemos 5, 6, 7 de mana como mucho. No sé si merece la pena gastar la ficha de tesoro o merece más la pena guardárnosla. Seguramente haga tierra ni mised. La que se resuelva. Me he quedado la ficha de tesoro. Nos quita el lapsus. La cuestión es que le quedan solamente 12 de vida, ¿vale? Le quedan 12 de vida. Tenemos un 4, 4. Tenemos aquí 4 daños. Aquí otros 2. Aquí otros 2. Y el propio poder de Mythics. Que podemos llegar a pagar 8 por él, ¿vale? Y jugar todo lo de cementerio. O sea, ese es mi plan. Y no juega nada más. ¿Qué pasa aquí? ¿Tiene counters? Es posible que tenga counters. ¿Qué dice de Rámpagos? No está mal. ¿Vale? Me imagino que va a tirar 12 de Rámpagos. O sea, que guau. Cómo cambia totalmente la partida en este momento. De todas maneras... Juga un Giganta. Vale. Giganta no es un problema. Además se ha girado entero. O sea, que sabemos que tenemos libertad aquí. Libertad de movimiento. Vale. Vale. Vamos a... 4 y 3, 7, 8... Voy a robar 2 cartas. Y a hacerle 2 puntos de Noël. Vale. Me descarto el Magma Opus. Y el Dictado Prismari. Y creo que ya este turno se acaba la partida. Porque hacemos Epifanía de Alrun. O sea, decir, de aquí ya se acabó la partida. Juego Tierra. Hacemos Epifanía de Alrun. Y luego con el poder de Mythic sobrecargado ganamos otro turno extra más. Y se acabó. Porque hacemos otra vez turno extra con la Epifanía de Alrun. No se rinde, ¿eh? Ah, la Epifanía de Alrun se exilia. No he dicho nada. No ganamos otro turno extra. La Epifanía de Alrun se exilia. Vale. Hablemos 2 cartas al mazo. Que van a ser... Esta y esta. Otras 2. Que van a ser... Esta y esta. Para volver a robar el poder de Mythic, por ejemplo. Vale. Pues... Le quedan 2 de vida. Y nos faltan... O sea, ya está. O sea, decir, esto está. Bueno, pues ya está. Es verdad, la Epifanía de Alrun cuando la juegas se exilia. Yo estaba diciendo... Ah, la vuelvo a jugar. No, no la vuelves a jugar. No. Creo que estoy obligado a matarme el token en respuesta. Y bueno, Modest of Mind. Qué placer. Muchísimas gracias por esa pedazo de raid. El canal recomendado para Modern. Pasados todos los de aquí por el canal de Modest of Mind. Muchísimas gracias por esa pedazo de raid. Que creo que está más de aperturas, ¿no? De Modern Horizons y cosas de esas. Muchísimas gracias por la raid. Y ya digo... Hey, Saboya, buenas. Mario Don, buenas. ¿Qué tal? Me llamo Domingo. Domingo es mi nombre. Además está puesto aquí. Está puesto aquí abajo a la izquierda. Eh. Aquí. Muchas gracias por la raid. Y como digo, todos los de mi canal. Pasados por el canal de Modest of Mind inmediatamente. A hacerle follow si queréis contenido de Modern. Que aquí hay mucho fan de Modern. Da un poco igual la que nos quedemos en mano, ¿verdad? La idea sería ganar este mismo turno. Así que voy a intentar buscar... Voy a intentar buscar una chispa para matarle directamente. Esperemos que no tenga un counter en sus últimas cuatro cartas con sus tres tierras. Vamos con otra iteración expresiva. Ahí está. Pues esta a la mano. Esta la devolvemos. Inspiración súbita que jugaremos ahora. A ver si conseguimos que saque... Ahí ya está. Salvo que tenga counter... Esperemos que no tenga el counter. Lo tendríamos. Habéis hecho unboxing épico. Es que Modern Horizons viene muy fuerte. Nos lo ha contrarrestado, ¿eh? Nos lo contrarrestado. Bueno, pues nada. A ver si en el siguiente turno conseguimos ganar la partida. No, no, no hemos podido ganar. 3.000 euros en sobres. ¿What? Es que he visto la foto y he visto millones de cajas que habéis comprado. He visto una foto con un montón de cajas. Madre mía. Madre mía, qué fuerte. Yo hice un opening también, ¿eh? Yo he abierto... Abrí 10 sobres de coleccionista. Y 8 sobres normales. Que no es muchísimo. Pero me salieron 1000 euros de cartas. O sea, una locura. Es que es una colección muy, muy rentable. Sobre de 300 euros. O sea, con... Con Fetchland... Foil Etched, ¿no? Me imagino. Con... A mí es que, por ejemplo, me salió un Urza, Foil. Etched, de esos. Bueno, pues ya he visto lo que puede hacer el mazo. Auténticas aberraciones. Turnos loquísimos. Poderes... El poder de Mythics cuando lo haces sobrecargado. Y juegas todo el cementerio. Tiras dos Magma Opus. Tiras una Epifanía de Alrun. Aunque es difícil jugarla desde el cementerio. Pero a veces ocurre. Juegas dictados Prismaris. Y tracciones expresivas. Por 8 de mana. Esta carta es la siguiente que van a prohibir de histórico. Del archivo místico. Ya lo veréis. Y lo habéis visto además en los vídeos. Seguramente la carta que más potencia le da al mazo es el poder de Mythics. Que te permite jugar gratis cosas tan brutas como Agma Opus. Y nada, pues un mazo muy recomendado. Difícil de jugar, ya os digo. Pero creo que ahora mismo es lo mejor de histórico. Creo que, por ejemplo, una cosa que hemos visto en las partidas. Es como destrozamos a elfos sistemáticamente. Que yo siempre os he dicho. Para mí es el mejor mazo del formato. Creo que ha pasado a un segundo puesto. Y le he adelantado a la Iced Creativity. Y la Iced Creativity no es buena solamente en Best of 1. Como elfos. Es que también es buena en Best of 3. Es un mazo de hecho diseñado para Best of 3. Pero es que se defiende tan bien. Es tan bueno que ya veréis el poder de Mythics a donde se va. Bueno, pues nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.